¡Hola! ¿Cómo estás hoy? Hoy es domingo, 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 frío, 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 el 6 de agosto y es un día lleno, lleno y lleno de día, ¿sí? Muy bien, entonces lo que vas a hacer, vas a ver Primero vas a chequear tus correcciones, en este caso las postcards porque ya te mandé anoche, te las corregimos y ya te fuimos enviando, ¿ok? Hermosas aplausos, clap your hands, aplausos, clap your hands, ¿sí? Hermosas, pero hermosas, very beautiful, very lovely, yes, a postcards ¿Sí? Se tomaron el trabajo de bajar la postal o dibujarla, ¿sí? Se nota que están interesados en el tema, todos con las postales así bien Algunos bajaron la postal en blanco, ¿sí? Porque ahora con internet se puede hacer de todo, se busca y se encuentra, ¿sí? Tenía como el, ¿cómo es que se dice? La stamp, arriba, ¿sí? Hermosos, mirá, hermosas las postales y es como si fuera que estuve en cada lugar de donde me escribieron, de donde escribieron, ¿no? Porque algunas estaban dirigidas a mí y otras a un amigo o amiga, friend, ¿bien? Pero como si fuera que fui a ese lugar, así que felicitaciones Es encantador, no nos importa quedarnos hasta tarde para corregir esos trabajos porque están muy buenos Se nota que se están preocupando y están haciendo cosas lindas porque así se debe hacer para que vos te motives, ¿está? ¿Sí? Ok Entonces chequea, abrí en tu classroom esa postal y chequea tus errores, ¿está? Tus mistakes, si no tuviste errores, muy bien Y después vamos a chequear, check primero el activity book, pages 114, 114, 115, 115, 116, 117, 117, 118 ¿Sí? ¿Está claro? Todas estas páginas y después nos vamos a ir a la revision on unit 9 La última revisión de lo que es el book ¿Sí? Ok, ¿ready? Vamos rapidito Ok, good And then you are going to go to the Good ¿Ready? 114, if it is ok, put a If it is wrong, put a cross Activity book, darling, activity book Ok, good Right, number one 114, number one Ok, yes, yes Ok Two Going to go I'm going to go, yes Yes Three I am not going to climb, yes Yes Four I'm going to build a sandcastle Sandcastle, yes Number five I am not going to visit a water park Number six I'm going to tidy up ¿Qué quiere decir tidy up? Limpiar Two, dale a Lana, tus frases Si acaban las frases, son tuyas Este ejercicio también sale ahora en la revisión Así que atención ¿Cómo formamos el pasado? Sujeto más I'm Are Oís Más Going to Going to Y aquí Vaya a explicar algo Going to Más verbo En infinitivo Going to Go to Si yo quiero poner ir Going to sleep Si quiero decir voy a dormir Going to play Si quiero decir voy a jugar Going to study Si quiero decir voy a estudiar No me como esto Atención Ni me como esto Porque cuando quiero poner el go to Están poniendo I'm going to Y eso es presente continuo Yo me estoy yendo Pero acá tengo que poner Yo voy a ir Voy a dormir Voy a jugar ¿Está? Otra de los errores De Que se olvidaron Era Dear Ruth O dear friend Coma No me puedo olvidar esa coma Atención La coma va aquí ¿Sí? ¿Está? Así que esos fueron los errores ¿Sí? Que A cada uno se les puso ¿Ok? Toby Grandfather's house Porque vos te ibas a ir A la casa de tu grandfather Grandfather's house En otra oportunidad Me pusiste la apóstrofe S Pero en esta te olvidaste Y es Dear Coma Yesterday Coma I visited Ta 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 Then Coma I ta 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 Finally Coma ¿Ok? Dear Pilar También ese dear Coma I'm going to go to Miami I'm going to go to bla 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 Tenemos la idea fija con Miami Siempre sale Miami ¿Ok? Valentina también Dear Coma Y no Mexico City Valen It's the city of Mexico Yes Ok Así que miren todos sus errores Yes Ok Is it clear? Ya continuo con lo otro Lo explique para que te sirva ahora para la prueba Por eso no quiero escribir con este negro Porque después no se borra Bien Ok Good Bueno So pay attention now Ready? Continue Aldana Number two First eye First eye Fuerte En el out voice No En el out voice Ready? There you go First I am going to go to Mar del Plata Second I am going to visit a water park Third I am going to go to a forest Fourth I am going to visit a museum Fifth I am going to go to the beach with my friends And sixth I am going to return home Well done Return home Come back home Quiere decir regresar Así que ojo Este perro es muy importante Good Vamos Page 116 116 116 ¿Listos? Vamos que ya sé que se quieren ir a la revisión Ok Good Number two Vamos del uno Number two They are going to drink some lemonade Three My sister is going to buy a new beach towel Three She is going to play basketball this weekend Five Five You aren't You aren't I am not going to study You are not going to study She is not going to study Estoy dando a que uno Five You aren't going to play in the band Okay Number two Palabras Hiking Repetition Hiking Sightseeing Sightseeing Three is sightseeing Four Go camping Go camping Five Climb a mountain Climb a mountain This summer This summer With my mom Ese era el mensaje escondido Yes I am going to visit a theme park this summer with my mom Number four Vamos al número cuatro Yes One Are you, Aldana? No, el número cuatro de la página 115 Bye Are you going to take photos in the countryside? Yes, I am Two Is your brother going to wash a car? No, she No, he Number three When are you going to visit the mules and theme park? We are going to visit today When When Cuando, yes Tell me cuándo volverás Tell me when, when, when Yes When Cuando Are Sally and Amelia going to see the concert? Concert Concert Yes, they are Number five Are you and Paul going to go to the concert the weekend? No, we weren't No, we Weren't Weren't No, we aren't ¿Qué pasó con el Weren? De repente te fuiste al pasado No, no, no Ok No, we aren't Ok Yes, good Holidays in the beach Y ahí tenemos todo Toalla de Vamos a la página 116 Toalla de Para la playa Balde Construir un castillo Comprar un ice cream Un helado La red Yes Go surfing Go Todo eso tiene que estar Go sightseeing Holidays in the city Yes Ir a visitar los lugares de interés Tomar un tour en autobús Yes En colectivo Visitar un parque temático Yes Visitar un parque acuático Escalar una montaña Ir de camping Yes Ir a mountain biking Es Siempre se dice mountain biking Ya en castellano usamos esta expresión también ¿Sí? Cuando vas en la montaña con esas bicis especiales que son para la montaña Yes Ok We you they are going to go climbing El primer cuadrito Yes Después tenemos la forma negativa I am not going to He is not going to go surfing We or you are going to go surfing Acuérdate I am You We They are going to go Acuérdate Todas las que van con are Todas las que van con are Am Y las que van con is He She It ¿Está? Yes Ok Vamos a interrogativo Am I going to take a buster? Is he She Or it Going to Take a buster? Después Yes I am Yes he is Yes she is Yes we are Yes you are Yes they are No I am Not Yes Y la ultima When is he or she going to Visit a theme park? When is he going to visit a theme park? Vamos a la 117 Yes Juan Canira 17 Bob and his family were at the campsite near the beach Two Bob and his sister wanted to make a sand castle together They didn't go to the beach because it was cold and rainy Yes Bob's family took a buster out of town Bob's family had barbers for dinner That was the best day they had that holiday Ok Ok So Wanted to build a sand castle together Querían construir Yes They didn't go to the beach because it was cold Yes Bob's family ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron en vez de eso? Took a buster Number five Bob's family had some ¿Qué comieron? Burgers And that was the best day they had together 118 y 119 Vamos uno Dale a lana Number two Get Get dressed Get dressed Repetition Get undressed Put in No ¿Cómo es ponerse la ropa? Put in No Put on Put on Yes Put on Take off Loose And invite Invite Get undressed ¿Qué letrita es? La E Put on The The desk The David Number four Take off F El cuadrito F Loose B Invite A Number two One Aldana Two One I don't want to Solo la respuesta Get dressed Number two Number one No había que hacer circulitos 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 Number two Get This one, darling This one Get I get Dressed Get dressed Solo lo que hiciste círculo Two Lose Lose Three Take off Take off Sacarse Four Invite Invite Five Get Undressed Desvestirse Y la última Put on Dale In the morning Dale Aldana In the morning Esto es tuyo Es privado I get up At ten o'clock I put on I put in on My clothes I put in O I put on I put on My clothes Three In the evening In the evening I get home At five o'clock Get home I take off I take off my clothes I take off my uniform Si venís de la escuela I don't want to lose my ¿Qué no querés perder? I don't want to lose my selfie Okay I want to invite I want to invite my friends to my house Okay Good Vamos al asiento diecinueve Dale Ready El orden ¿Qué hicieron los nenes eso? Dale Aldana When we arrived When we arrived at the park We played football We played football Jugaron When we finished playing football We went home They returned home They went home When we got home When we got home We take off our clothes Nos sacamos ¿Cómo es el pasado de take? Took Took Ojo con los pasados When I got up this morning Ahora lo tuyo When I got up this morning I get dressed Ay, estamos en pasado Estamos en pasado When I got home I started Listen When I got Wait Hello El pasado de get ¿Cuál es? Got Yes Yes or no? Okay A ver, comienza de nuevo Start again Dale When I got home When I got up this morning I got dressed No I got dressed I got dressed Muy bien Me vertí When I went to school I studied I studied Muy bien Cuando me llegó a la escuela Wey, Aldana No me apures tanto Estudié When I got home From school I took off my uniform Y cuando llegó de la escuela Se sacó el uniforme I took off my uniform Entonces, todos estos verbos Tienen que estar conjugados En el pasado Porque dice Cuando llegué a casa Tal cosa Cuando hice tal otra Tal cosa Acá practicamos el When Cuando Con el pasado Si yo quiero decir algo En el futuro Voy a decir así When I finish this class I'm going to have lunch When I finish lunch I'm going to Sleep de siesta Yes? Is it clear? O sea que puedes usar Con pasado Pasado O con pasado Con otros tiempos verbales ¿Sí? Okay Listo Chao me fui Vamos al Revision Okay Good Pay attention Okay Good 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 Oh my god Yes Okay Well I want you to look At the board Good En el ejercicio One Atención Are you ready? Miro por favor En el ejercicio One Dice Complete the crossword Y tenemos Number one Number two Y ahí vamos a hacer Sunglasses Suncut Swimming trunk Buckets ¿Sí? Todo lo que repasaste Para la prueba Read and choose Y en el número dos Dice Leer y elegir How are you? This weather is Is or was Very sunny We Llegamos Three days ago I Entonces es la postal Está soleado Ojo que va a haber combinación de tiempos acá ¿Eh? The weather Está Cómo está el tiempo ¿Sí? Okay Llegamos Conceptar fecha Dice I Every day Atención acá Subrayen por favor Esto Ténganlo en cuenta ¿Sí? Vamos acá En esta página Por favor Here Dice Every day Entonces Acá dice Every day Entonces ¿Qué tiempo Voy a elegir? I am going to go O I go surfing Every day I go Por ejemplo Yesterday Entonces Lo primero que van a hacer Van a subrayar O van a tener en cuenta Los adverbios Van a tener en cuenta Los adverbios ¿Sí? Tomorrow Futuro On Saturday We are going to visit Tal cosa ¿Está? Yes Bla 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 I didn't want Or I don't want to go home ¿Él no quería irse O no quiere regresar a la casa? No quiere Ok Por ejemplo ¿Está? Entonces Leo Entiendo Y después Hago el circuito Yes And then circle Exercise 3 ¿Cómo el que teníamos Pay attention? ¿Cómo el que teníamos En dónde? En El activity group ¿Está? I'm going to Go to the beach Estos son tus perfectas vacaciones Your perfect holidays I'm going No poco I'm going to stay at home Eso ya no On Tuesday I'm going to Swim in the beach On Wednesday I'm going to And On Saturday Yes I'm going to Go Or visit A museum O visit Eat a pizza Eat a pizza Lo que sea Listener number Acá vamos a completar Con Build Buy Climb Go Take Or visit Y dice A bus To Sightseeing An ice cream Entonces vas a escuchar Y vas a elegir una de estas ¿Está? Ya sabes que es Ah sí teacher Pero ya sé que es Go sightseeing Pero ahora vamos a hacer las dos cosas Vas a mirar de ahí Y vas a escuchar ¿Sí? Pero primero lee A mountain Camping Hiking A theme park Look Snorkeling Water park A sand castle Mountain biking Surfing Después vamos a hacer lo siguiente Read the text And answer the question Vamos a leer este texto My name is Paula I am very happy Because I'm going to go to Miami With my brother Next summer holiday Next holiday I'm going to go to the beach And my brother is going to go surfing In the beach Then we are going to go hiking And we are going to visit a water park It's going to be an amazing summer Y después contestamos acá Atención When is she going to go on holiday? When? Next summer holiday Entonces voy a contestar She's going to go on holiday Next summer holiday What is she going to do? ¿Qué va a hacer ella? Y voy a poner todo lo que ella va a hacer Lo que dice Yes? She's going to go to the beach Yes? Yes? Ok Is she going to climb a mountain? Yes? Y voy a ver Yes? Is he going to go surfing next holiday? ¿A qué he se refiere? ¿A la hermana? No Ok Where is she going to go next holiday? Y me fijo a dónde va a ir Yes? Is it clear? Pero no pongo Miami Sino She's going to go to Y no se coman ese She's going to go to Y el lugar ¿Está? Ok Correcto mis text Corregimos los errores Esta es mi parte favorita Is you going to go? Con you ¿Qué va? Is O are you Are you Entonces voy a corregir Pero no voy a corregir Ahí como está corrigiendo la ticha Porque tengo acá el espacio Are Are your parents going to Algo falta Saicin Are your parents going to Saicin ¿Qué faltaría? Nadie me dice Mírenlo Are your parents going to Saicin ¿Con qué va el verbo Saicin? ¿Con climb? ¿Con go? Yes ¿Con takes I see? Yes or no? Ok Answer the following questions Respondemos What are you going to do Next holiday I'm going to go to I'm going to swim Where are you going to travel I'm going to travel to Córdoba Is your mom going to visit a water park? Are you and your friends going to Yes or no Are you going to Fíjense acá a quien le pregunta You and your friends Entonces si yo voy a responder Voy a responder Yes We are O no We Are Friends Y Tenemos Next weekend Completar el párrafo Con Future O When Next weekend My family and I Are going to go to the beach I Beach One We arrive at the beach We In the sea ¿Está? Entonces Cuando lleguemos ¿Sí? Vamos a hacer tal cosa Yes Ok Dice clear Y así completamos Ok Y por último Escribir una postal Y acá tenés Acordate que la postal Comienza con Dear Fulanito ¿Bien? Y dice You are in a beautiful place Estás en un lugar bonito De vacaciones Dice Usar presente Simple Pasado Y futuro Acordate que yo quiero que en la postal Me uses las tres cosas Dear Teacher Coma I am in a beautiful place Every day Every day I Every day Coma I Y lo que haces I swim in the beach Yes And I have breakfast At the hotel Yesterday Y ahí cambias Y me pones un yesterday Yesterday We went To the city Or we visited A museum Un verbo Un pasado And tomorrow Y ahí ponen Lo que vas a hacer mañana We are going To To go Sightseeing We are going To take a Bus tour Yes Ok Yes Every day I take off I take off my Yes I take off my Sand hands Sunglasses And I put on my bikini And I swim ¿Está? Is it clear? Yes Ok And that is all Ok Concentrate And everything Yes Ok And pay attention Vamos a listening Yes Ok Good Vos lo podes repetir En tu casa Porque podes Rebobinar el video Y lo podes Escuchar One I work with animals I'm looking after a cat Her name is Suki Wait a minute It was another listening Wait, wait, wait Do you see my track Alana The track 22 Yes Ok Now it's ok Track 22 One Next Saturday We're going to go sightseeing In Barcelona Two Last year We went to London But we didn't take a bus tour Ok No está en orden Ok Así que identifica ¿Qué dice? Go sightseeing Por ejemplo Yes Ok Is it clear? Y después vas a chequear Back 22 Back 22 Back 22 One Next Saturday We're going to go sightseeing In Barcelona Last year Last year Last year We went to London But we didn't take a bus tour 3 My sister wants to go hiking in the mountains tomorrow. 4 Do you want to go mountain biking next weekend? 5 Look at that mountain. Let's climb it. 6 My mom doesn't like going camping. 7 We went to the beach and we visited a theme park. So pay attention now. Primero tenes que cosa. Poner el número. ¿Dónde? En este cuadrito. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. So pay attention. I will play again. ¿Sí? Por eso dice listen and number. Primero pongo el número. ¿Está? Yes. Ok. Y después completo con build, buy, climb, go, take or visit. ¿Está? Yes. Ok. Again. 2 1 Next Saturday we're going to go sightseeing in... We are going to go sightseeing. Yes. ¿Encontraste algo que digan sightseeing? Yes. This is number one. Barcelona. 2 2 Last year we went to London, but we didn't take a bus tour. 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 Entonces todo lo que tenga que diga bus tour, le pones el... 2 Is it clear? Good. 3 3 My sister wants to go hiking in the mountains tomorrow. 4 Do you want to go mountain biking next weekend? Mountain biking. 5 Look at that mountain. Let's climb it. 6 Yes. Ok. Entonces, ¿qué va con mom? Yes. Ok. 6 My mom doesn't like going camping. 7 We went to the beach and we visited a theme park. 8 Next summer we're going to visit a water park. 9 Can you help me please? I want to build a sand castle. 10 Every year we go to the beach and we go snorkeling. 11 Are you going to go surfing next Sunday? 12 It's hot. I'm going to go and buy an ice cream. Ok. Vos lo podes repetir a esto en tu casa y lo haces otra vez. Twice. Ok. Entonces una vez que está eso hecho, bus tour. ¿Qué va? Aparte de lo que escuchaste, vas a completar. Build a bus tour. Buy a bus tour. Climb a bus tour. Go a bus tour. Or take a bus tour. Or visit a bus tour. It's take a bus tour. Y vas a completar. Ok. Well. Happy weekend. See you next class. Good luck. Concentrate. Nem plays. Si. Fale. ір